Ahora tenemos una comunicación telefónica. Vamos a entrevistar a Inés Merelles. Inés, ¿me escucha usted? Buen día. Hola, buenos días. Sí, los escucho. Bueno, yo soy Emilio Inés y acá enfrente mío está Ariel Robert. Y vamos a intentar hablar un poquito de esta enfermedad, se puede decir así, una enfermedad, un síndrome, fibromialgia. Fibromialgia. Sí, es una palabra difícil para mí. Y ella pertenece, Inés Merelles, nos ponemos en contacto con ella porque ella pertenece a justamente los autoconvocados de fibromialgia de Mendoza. Y tenemos entendido que hay proyectos tanto a nivel nacional en el Congreso de la Nación como en la legislatura de Mendoza. Referidos a esta enfermedad. Exactamente, a esta problemática. ¿Cómo le va, Inés? Así es, buen día. Buen día, Ariel. Buen día, Emilio. Bueno, sí, estamos con un proyecto de ley acá en Mendoza que se le dio media sanción el año pasado. Quedó ahí en tratamiento debido a la pandemia, no sé si siguió tocando el tema. Y los estaba escuchando esta mañana que hablaban de que hoy es el Día de la Soberanía Nacional. Nosotros siempre apelamos a políticas públicas. Entonces en políticas públicas están los presupuestos. Y lamentablemente este año tampoco entramos en el presupuesto de salud. Así que, bueno. Cuéntenos, primero, cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Y cuál es el proyecto, si es que se ha incorporado para que lo atiendan las obras sociales. Ilústrenos porque ignoramos, en realidad, sobre la problemática. Que ahora les cuento, voy a tratar de ser breve. Es largo el tema, pero voy a ser breve. Es una enfermedad muscoesquelética. Fibromialgia. Fibromialgia viene de la mano confativa crónica. El tema del proyecto de ley es que pedimos que el Estado Nacional y las políticas de salud hagan acopio de esta enfermedad. Porque no hay gente especializada, no hay médicos especializados en la patología. Y lo que nosotros necesitamos es investigación para que se sepa qué es lo que nos está pasando. Cuando, en realidad, nosotras, cuando nos juntamos el año pasado, descubrimos que éramos casi el 2% de la población de Mendoza con fibromialgia. Que se manifiestan las mujeres. Es muchísima gente. El año pasado, cuando hicimos una convocatoria de un... Hicimos dos encuentros el año pasado. Fibromialgia autoconvocada en Mendoza, con abrazos solidarios, junto a otras enfermedades que tienen los derechos vulnerados en salud. Y empezamos a descubrir, para sorpresa nuestra, la cantidad de gente que tiene esta patología y está maltratada. Al estar maltratada, caemos en un círculo vicioso. Entonces tenemos polimedicación, distintos diagnósticos. ¿Y cómo se manifiesta esta enfermedad? La fibromialgia se manifiesta con dolor. Es un dolor concadenante todo el día. Todo el día. Y no hay órganos comprometidos. ¿Sí? Es muscular. Es muscular. Entonces sufrimos el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, el dolor de espalda. Todos los lugares donde hay músculo. Donde hay músculo, claro, las articulaciones. Sí, en un momento de crisis directamente no nos podemos ni vestir. Inés, ¿qué tal? Buen día, Natalia Pautazo la saluda. Buen día, Natalia. ¿Se ha tomado ya, se toma como una enfermedad? ¿Las obras sociales ya la reconocen? Sí, 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 sí. La Organización Mundial de la Salud en 2009 la reconoce como enfermedad. La situación es que cada país debe reconocerla y aplicar un protocolo para ser, por ejemplo, una isla multidisciplinaria. O sea, tenemos que tener médicos que nos acompañen. Por ahora nos están atendiendo los reumatólogos. Los clínicos saben el nombre de fibromialgia porque si bien nosotras pedimos en la Universidad Nacional de Cuyo, nos aceptan una petición de poder ampliar este tema en la formación universitaria. Y, o sea, que el tema está, pero como no está legislado, ninguna obra social no nos van a dar un certificado único de discapacidad porque les digo que esto es, en algunos momentos, es limitante, es discapacitante, es una enfermedad que no te deja hacer nada. Es de mucho dolor. Tal vez ustedes tienen algún familiar o amigo que lo pueda padecer y lo que necesitamos es eso, que el Estado... Que sea considerado, claro. Que sea considerado. Nosotros estamos peleando desde acá, desde la provincia de Mendoza y tenemos en todo el país. En Tucumán sí se sentó un precedente mundial. En Tucumán se hizo la atención para el paciente con fibromialgia y está tratado. Pero eso es un precedente mundial. En ningún lado del mundo existe eso. Y a propósito, ¿en el mundo las investigaciones han arribado a algún tipo de conclusiones más determinantes? ¿Perdóname, se lo he cortado? Pregunto si en el mundo, si las investigaciones han arribado a conclusiones algo más determinantes. ¿De dónde proviene? ¿Cómo se produce? ¿Se sabe que es una enfermedad del sistema nervioso central? Pero no va a haber investigación. ¿No hay resultado ni tratamiento? No hay resultado. La situación es que la patología existe. Lamentablemente hace mucho tiempo... ¿Cómo se diagnostica? ¿A través de qué tipo de prácticas? No hay análisis ni estudio que lo diagnostique. El médico que está medianamente informado o muy informado, hay 18 puntos de dolor. Entonces, vos tal vez vas y sentís que tenés una gripe y en realidad estás con una crisis de fibromialgia, te duele el cuerpo. No tenés sintomatología, no tenés febrícula, no tenés... No tenés respiratorio. Nada que pase por los órganos, claro. 18 puntos. Tobillas, rodillos, tobillos, rodillas, caderas, nuca, hombros, espaldas. Y, bueno, se van inflamando los músculos. ¿Sí? Eso nos produce la falta de movilidad y personas que tienen rigidez. Yo estoy hablando desde siempre, nosotras decimos, nosotras hablamos desde un lugar de pacientes porque, lamentablemente, no tenemos a alguien que nos acompañe formado académicamente... La ciencia todavía no se ocupa. Como ciencia, claro. Entonces, bueno, estamos en esta situación. Nosotros, desde ya, Fibromialgia Autoconvocado, les quiero agradecer porque es muy importante para nosotros, ustedes que hablan hoy de la soberanía, que nos dejen decir lo que tenemos para pedir porque necesitamos que la provincia de Mendoza nos acompañe. Necesitamos que las obras sociales hagan un plan para atención con pacientes de fibromialgia. Claro. No existe, no tiene, no tiene, y en salud pública tampoco. Y se lo trata únicamente con paliativo, supongo. Claro. Lo que sucede es que nosotras necesitamos descansar, necesitamos dormir. El cuerpo, uno cuando no duerme, los músculos y las células no se oxigenan. El paciente con fibromialgia sufre de insomnio en la mayoría, creo que el 99%. Debido a eso, bueno... Tienen otras complicaciones, claro. Se agrava el cuadro. Claro. Y no hablemos de otras enfermedades de base. El que tenga fibromialgia y artrosis, fibromialgia y reuma, artritis, fibromialgia y diabetes... ¿Y sucede eso? ¿Se asocia con otras enfermedades? No, 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 no. Ah. No, no, no. Bien. Podría ser, pero... Pero no, no se asocia, es primario. Esto es, te da fibromialgia y no es porque tenés mal los riñones. Sí, sí, sí. Entendí eso. Es fibromialgia, lamentablemente... Y se da más, por lo que ustedes tienen detectado, se da más en mujeres que en varones. En las mujeres. Hay una situación, que nosotros siempre la hablamos. Se registra siempre que el humbrarle el dolor a veces de los varones son los que dicen... Es más bajo. Que tienen más claro. Y a veces ustedes, los varones, no van al médico porque dicen, estoy cansado. Lo primero que te dicen, cuando estás cansado, tenés depresión. Sí. Y no es así. Estás cansado, vos sentís que te duele. Vos sentís que cuando te vas a calzar las zapatillas y te querés atar los cordones, no podés. Claro. Entonces la gente... Porque aparte se hace... A ver, es insoportable para el que lo padece, para los familiares, que es muy difícil de aceptar eso. ¿Cómo acompañas esto? Claro. Aparte imagínate en un ámbito laboral. Vos llevaste hoy día divino porque te estoy escuchando esta mañana. ¿Cómo, cómo? No escuché. Los estoy escuchando esta mañana y vos divino con toda la onda. ¿Cuándo estás? Claro. Si supiera la verdad no es así, pero bueno. No, no, pero te puedo decir. Qué buena onda, qué bien que está. Yo te aseguro que si estás con una crisis de fibromialgia, no vas a querer... No puedes simular. No puedes simular. Es muy difícil porque se hace insoportable para todos los que te rodean y aparte es una enfermedad que como no se difunde, no se conoce, no se estudia... Nadie se puede tener empatía con algo que no conoce, ¿no? Claro, entonces el entorno realmente... Yo te digo que el entorno lo primero que hace es cerrar los oídos. No te quiere ver ni escuchar. Claro. Porque está la queja permanente. Y además porque tiene que haber seguramente esto, cuando no está legitimado desde la ciencia y por lo cual no se divulga, también debe haber hasta falta de credibilidad en los que no lo padecen, ¿no? No, totalmente. Aparte también el mal diagnóstico, porque hay gente que le dice, usted tiene fibromialgia. No, señor, no tiene fibromialgia. La fibromialgia específicamente son 18 puntos de dolor. No se puede... te paraliza, no te puedes movilizar. ¿Hay algún paliativo o algún calmante específico? Sí, tomamos calmantes. Yo me voy a hacer muy discreta porque la gente nos está escuchando. Sí, sí. Entonces es muy posible que alguien diga, yo tengo fibromialgia ahora que te está escuchando. Sí, o uno empieza a intentar asimilar sus propios síntomas. Depende del médico, lo que nosotros recomendamos por nuestra experiencia. Sí. No se dejen de hacer ver. Que vean a un reumatólogo, que vean a un médico clínico, a un médico de familia. Porque es importante tener mejor calidad de vida. Nosotras queremos seguir teniendo nuestra vida, queremos salir a caminar, queremos jugar con nuestros nietos, queremos bailar, queremos... Y no podemos porque tampoco podemos proyectar. La persona que tiene fibromialgia no sabe si el domingo se va a poder ir a hacer una caminata porque no sabe si se va a poder levantar. Y en esta época de restricciones por la pandemia, también eso hace que la pasen peor, ¿no? Tienen menos acceso a los médicos, menos posibilidad de salir, si tienen alguna... No, totalmente. Si vos tenés, por ejemplo, alguna persona que tenga, que está escuchando ahora, que tiene fibromialgia y tiene una cobertura médica con asistencia a domicilio, y va a llamar y ¿qué síntomas tiene? Me duele la espalda. Ah, bueno, tómese un ibuprofeno. Está muy difícil. Ya de por sí estaba difícil. Claro. Y hemos pasado... Los episodios, esos que entiendo que son episodios específicos como crisis de dolor, se dan con una frecuencia determinada, a todas más o menos le da de la misma manera, digo, en cuanto a los días y a la intensidad. Claro, exactamente. Eso te quería comentar recién. En esta época de pandemia, la época de frío a nosotras, como se nos contraen los músculos, le han pasado peor que el año anterior. Nosotros nos dimos cuenta, bueno, que después de esta pandemia vamos a descubrir cientos de patologías nuevas, porque esto va a dejar un semillero de cosas. Pero algunas nos sienten más, otras menos. La crisis ya sabemos que es crisis cuando ya pasó más de cinco días. Nos puede durar de un mes a tres meses. Ustedes imagínense el entorno en su vida de que esto les pudiera suceder. Sí, sí. Es complicado. Sí, y es difícil de imaginarlo, ¿no? No, es que, claro, es complicado. Y además, para colmo, como no se ve, porque esta es una enfermedad invisible. Claro. Yo, por ejemplo, o las colegas mías, compañeras mías que tienen trabajo, uno trata de arreglarse para estar bien uno, también para salir a trabajar. La gente no lo percibe porque no te ven rengueando, no te ven arrastrado, no te ven llorando. Ningún síntoma visible. Claro, es como tener un... Hay que salir a la vida con el dolor. Claro. Bueno, y entonces esos proyectos aspiran a que sea reconocido como una enfermedad discapacitante. El proyecto, en realidad el proyecto de ley lo que pide es presupuesto para que se investigue, se estudie y se acompañe a la patología. Nosotros necesitamos que esto se investigue. Desde Mendoza lo que nosotras pedimos es que las obras sociales y salud pública nos acompañe, nos certifique y nos verifique la enfermedad. Todos sabemos que cualquier resultado en un diagnóstico, porque lamentablemente sucede eso también, poder decir que uno tiene una enfermedad y no la padece. A nosotras nos gustaría muchísimo que esta enfermedad no existiera. Claro, no tienen que andar con el certificado de... Y para colmo además nos encontramos con una franja etaria que dijimos, bueno, mayor de 40. Nos hemos encontrado con jóvenes de 23, de 16 años. Acá en Mendoza hay una bailarina clásica, que es muy conocida, y ella tiene fibromialgia. Y tiene 26 años. Y tiene que suspender su profesión. Es que es muy terrible. Por eso nuevamente repito, y no quiero ser redundante, pero les quiero agradecer verdaderamente el espacio, porque es muy importante para nosotros y para los medios de comunicación que difundan y den a conocer esto. Y el proyecto de Mendoza, Inés, ¿quién lo tomó? ¿Algún legislador? Que ha quedado ahí en el convenio de sanción, en la Cámara, en Hacienda, esperando ahí... En la comisión de Hacienda, pero... Porque en realidad, claro, en realidad tuvimos mucho poder por parte de varias bancadas de distintos partidos, y bueno, no alcanzó la cantidad de afirmativos para que esto se aprobara. Para que se incluya y se trate. Así que no nos han suspendido, no le han dado de baja. Tiene estado parlamentario, pero todavía no está. Está en la comisión de Hacienda. Claro, y ahí estamos, esperando. Bueno, vamos a intentar indagar en qué situación está para hablar con la gente de la legislatura, para ver si... Inés, aprovechando esto que usted dice que le parece importante que la gente escucha, ¿qué podría usted pedirle a la gente que la escucha para, con respecto concretamente a la situación de los que padecen fibromialgia? ¿Qué le parece que la gente podría hacer para tener alguna actitud solidaria con ustedes? En realidad, para todas las personas que padezcan fibromialgia, lo que nosotros queremos es que la familia los entienda. Que el entorno laboral los entienda. Hay mucha angustia y mucho dolor permanente todo el día. Y vos recién dijiste de empatizar. Nosotros necesitamos empatía. Cualquier enfermedad asusta. Cualquier enfermedad asusta. Lo que sí nosotras queremos que sepan es que tenemos ganas de tener mejor calidad de vida, que queremos seguir con nuestras actividades, que somos sujetos que estamos dependiendo de un proyecto, que queremos realizarlo, que queremos cumplirlo. Los que están escuchando, les pido, por favor, que todos los dolores que tienen, no los asocien con esto. No los asocien con esto, claro, claro. Por favor, por eso no decimos qué remedio tomar, ni qué tratamiento, ni alternativos, ni nada. Somos sujetos individuales que cada uno sabe a dónde tiene que recurrir en el entorno que tenga. Hay medios económicos, socioeconómicos y culturales que son distintos y las personas necesitan en su lugar algo específico. Lo que yo les pido, lo que nosotras les pedimos, a los familiares que puedan acompañar al que padece fibromialgia. Bien. Es un pedido bien concreto y fácil de cumplir, no tan difícil, ¿eh? No, no tan difícil. A mí me duele mucho decir esto, pero el Estado provincial y el Estado nacional, hace muchos años que están desayendo esto, estamos con proyectos fuertes movilizándonos en todas las provincias y estamos hablando de salud, estamos hablando de calidad de vida, nosotros necesitamos calidad de vida, en todos los órdenes. nosotros también estamos a la espera de que nuestro proyecto sea por ahí, como muchos otros proyectos también. Bueno... O sea que necesitamos un presupuesto para que diga el Estado así. Claro, seguramente por eso está en la Comisión de Hacienda, para ver cómo... Pero si ya ha pasado un año a otro... Lamentablemente en el proyecto de este año no entramos, no hay plata. Este año ni el siguiente. Bueno, Inés, le agradecemos que haya dado este testimonio, le agradecemos a Mauricio, que fue quien hizo la vinculación para que pudiéramos tomar contacto, y bueno, aquellas personas que crean que pueden aportar de alguna manera, tanto en la presión legislativa, como en la investigación, lo vamos a agradecer seguramente. Y acompañar, debe haber alguien que conoce a alguien que tiene, que padece fibromialgia. Bueno, interesarse, saber de qué se trata, Una colega periodista... Tenemos una página de Facebook, que pueden entrar. Fibromialgia Autoconvocados Mendoza, Fibromialgia Autoconvocados Mendoza, en Facebook y en Instagram. Perfecto. Bien. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer por ahí. Nosotros somos todos enfermos, no hay ningún profesional de la salud. Perfecto. Y estamos estudiando a medida que vamos avanzando, pero la formación académica no la tenemos. Claro. En medicina. Bueno. Así que, primero, bueno, muchas gracias por la solidaridad. Mauricio, que también tuvo la gran, el gran detalle de darnos esta apertura, de llegar hacia ustedes. Y, les agradezco enormemente, en nombre de Circa y Autoconvocados Mendoza, que nos hayan escuchado esta mañana. Bueno, muchas gracias, Inés. Muchas gracias a vos. No, muchísimas gracias a ustedes. Esperamos que sirva, y que podamos volver a hablar, y que sea, la próxima conversación, algún avance, claro. Cuando quieran, cuando quieran. Que nos escuchen, para que nos escuchen. Muchas gracias. Muchas gracias.